Hoy se conmemora el tradicional Día del Niño, sin embargo ayer la Asamblea Nacional resolvió declararlo además como el Día de la Niñez, para seguir fomentando así la equidad de género. Y eso nos permitirá evaluar cuánto hemos avanzado, hacia dónde vamos y qué nos demanda la sociedad civil. Esta propuesta fue trabajada por el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y el Consejo para la Igualdad Intergeneracional, como una manera además de conmemorar las políticas públicas de los últimos años que han favorecido a este sector como el de la salud. Hay más neonatos que son atendidos, en el 2006 aproximadamente 500 mil madres hacían atender a sus niños recién nacidos. Ahora hemos tenido un incremento de casi un millón 500 mil, es decir casi tres veces más. Muñoz asegura que la niñez tiene hoy mucho por qué celebrar, pues gozan de derechos antes negados. Desde el 2011 incluso se erradicó el trabajo infantil en basurales y en otras áreas disminuyó al 3%. Se alcanzó también la universalización de la educación básica que llega al 97% de los niños y adolescentes gracias a la gratuidad. Estudiar porque trabajar es mucho y los niños no deben trabajar a esta edad, los niños deben estudiar a esta edad para ser alguien en la vida. La resolución del Día de la Niñez será celebrada en el albergue más grande de Puerto Viejo, junto a las niñas y niños afectados por el terremoto en Manadí. Y así un cronograma de actividades para los más pequeños en todo el país durante el resto del mes. Para Bien Informado, Fabiola Santana.